Se escucha aquí, prácticamente atrás de nosotros, ¿verdad? Sí. Nos viene siguiendo una mujer, güey, eh. Hay que tener cuidado. Mamis. No se escucha aquí, Santita, güey. ¡Hola, madre! Es que aquí es baldío, güey. Matita, gracias, Matita. ¿Sí? Y fíjate que hace... Hace medio año vine, güey. Mó un año. Vente, vamos, para que no ladren los perros, güey. Oye, alguien está hablando, ¿eh? Merenice Correa, muchas gracias, bien, ¿y tú? Vamos a seguirle, güey. ¡Hola! ¿Qué pedo? Sí, güey, rasparon, ¿no? La tierra. Rasparon la tierra, amigos. Ya es mamón, güey, rasparon la tierra así como si fuera un perro, ¿no? Sí. Sí alcancé a escuchar. ¿Oye? Eso ya fue una mujer. Eso fue un lamento, ¿no? Eso fue una mujer. Ay, se pone más interesante, güey. Te digo que hace un año vine y no había nada de esto, güey. Hay casas por todos lados, ya no había, güey. Me da miedo seguir, güey. ¿Seguir adelante? Sí, pero vamos a seguirle, güey. Ni modo. ¿Seguir adelante? ¿Seguir adelante? ¿Seguir adelante? Vamos a seguir. Me da miedo, güey. Porque ya hay muchas casas, pero no hay pedo, güey. ¿Oye? Es como si nos viera siguiendo, güey. Viene atrás de nosotros, güey. Mira. Voy a darle... No hay nada, amigos. Se escucha aquí, prácticamente atrás de nosotros. ¿Verdad? Sí. Nos viene siguiendo una mujer, güey, ¿eh? Hay que tener cuidado. Obviamente, pues, al decir mujer me refiero a un espíritu. Eso es un espíritu, güey. Gelos, bravo. Gracias. Yo siento que aquí nos van a reportar, güey. Hay que pasar rápido, ¿eh? Yo siento lo mismo, güey. Siento que yo tengo muy cuidado de este lado. Sí. Yo siento que la gente ve las casas de este lado. Es que aquí ya está. ¿Sabes qué? Hay que apagarla, güey. Yo creo que con la luz de los postes. Ok. Si la hacemos. Vamos a pasar con la luz apagada, amigos, para evitar que nos reporten en estas casas. Ya para allá creo que ya no hay casas, ¿eh? Sí se ve, ¿no? Sí. Sí se ve. Espero que sí vean, amigos. Porque sí, sí, aquí están pegadas las casas. Nos van a ver y nos van a reportar. ¿De qué? ¿Quién le venía a robar? Sí, sí, sí. Y es que si te fijas, aquí no hay barla, güey. No. Hacia aquí nosotros podemos brincarnos a fraccionamiento. Aquí está abierto. Aquí está el camino, mira. Sí, güey, mira. No, pero ahí pusieron reja, mira. En donde están los coches, pusieron reja. Voy. ¿Hola? ¿Hola? Se escuchó algo, ¿no? Vamos a seguir. Gregorio Serrano, qué aburrido, ahí nos vemos. Hasta luego, amigo. Hay muchas páginas que te van a aventar un chobuzazo. Adiós. Oye, espérate, ahí sí hay una luz, ¿eh? Allá sí hay una luz. ¿Qué hay una luz? Como de un carro, güey. Sí, ya la vi, güey, ya la vi. Ahí está delante. ¿De verdad que sí? Sí. Vamos así un poquito sin luz, amigos. Verónica Cortés, gracias, saluditos. ¿Qué es su madre? Hoy, escucha? Vamos a seguirle Ya casi pasamos las casas Y es ganancia Ya vamos a prenderle a luz Tranquilos, amigos Sí, Villarra, gracias Saludos, abuelito Gracias ¿Está bien largo? Sí, ya se me volvió a cortar ¿Se te corta la transmisión? Sí Voy a hacer una pausa aquí, amigos Este Para los que dicen que por qué transmito vertical El celular no me deja voltear la cámara, amigos Camínala a ver si se va a dar la señal Dicen que si la voltean Se hace chiquita la toma No hace falta voltear el video Ahora No hace falta voltear el video Abajo donde dicen en los comentarios Hay una flechita Apreten la flechita Y los comentarios se quitan Y se ve la pantalla en grande Así en vertical Háganlo Yo así le hago cuando veo los videos Aquí hay que prenderla, ¿no? There you go There you go There you go ¿Aquí güey? ¿Ya te regresó? Ya, ya regresamos. Aquí, amigo, justamente donde termina este camino, encontraron dos cuerpos con el tiro de gracia en la cabeza, amigos. Dos varones de entre 20 y 30 años aquí, güey, fueron ejecutados en este camino. Así que hay que tener cuidado porque ya aquí está un poquito peligroso, amigo. Ok. Y... Grito. Lamento, grito. ¿Oyeron? Los lamentos. Justamente cuando terminé de contar, güey. Pinche mal augurio, güey. ¿Qué pedo? ¿Oíste? Una voz de... Atrasito de nosotros. Nosotros, güey. Algo nos viene siguiendo, güey. Te estoy diciendo. Güey, este camino está buenísimo. Falta bastante, bastante. Camino por favor. Acá me llama la atención abajo. Hola. 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 Mamis. Mamis. Mamis, escucho aquí, saltita, güey. Hola, madre. A ver, apaga la luz, güey. Dijo, ayuda. Hola. 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 ¿Será una persona, güey? ¿Será una persona? Güey, ¿qué pedo? ¿No serán las personas, güey? ¿Qué mataron? ¿Qué onda? Hola, madre, güey. ¿Qué onda, güey? Sí, es una persona, güey. Es una persona, güey. Sí, es la misma voz de hace rato, ¿eh? Me estarán penando por aquí. Yo creo que llegamos hasta ahí y nos regresamos, güey, porque aquí ya... Está es lo que te dije, güey. Ok. Y aquí... Aquí ya está más cabrón, güey. Yo piensa, bueno, a mi parecer, yo pienso que si fuera una persona, güey... Ya lo habíamos visto, güey. Ya lo habíamos visto, güey. Y yo creo que... Mira, si ya te fijaste que aquí es un río. Está hondo, güey. Es como se da un río. Es un río, es un río. Esto sí es un río, güey. O sea, ve. Te caes, güey, y la profundidad es... Por lo menos 10 metros... No, unos 6 metros, güey. O más, güey. O más, güey. O más, güey. Gracias.